Los supuestos secuestradores del ganadero Efraín Londoño, ocurrido el año pasado en el sur del César, fueron cobijados con medida de aseguramiento en un centro carcelario. Se trata de Elías Alfonso Correa Núñez, Johnny Armando Valencia y Omar Galván Sánchez, a quienes la Fiscalía General de la Nación los acusó de los delitos de secuestro extorsivo agravado, uso de uniformes e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y porte ilegal de armas de fuego. El secuestro del ganadero se produjo en octubre de 2020, cuando unos 10 hombres fuertemente armados llegaron hasta la finca de Londoño, ubicada en el municipio de San Martín, y bajo amenaza se lo llevaron. Después de su retención, las autoridades iniciaron un operativo que permitió su rescate. Un mes después, en el departamento de Norte de Santander, los captores exigían a la familia del secuestrado 2.000 millones de pesos por su liberación. El pasado 26 de abril, las cuatro personas fueron capturadas y procesadas por uniformados del GAULA de la Policía del municipio de Ocaña y luego presentados ante un juez que determinó enviarlos a la cárcel. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Los Caciques. Los Caciques.